Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Créditos a su respectivo creador. Capítulo 3. Silencio. Gritó Iruka, y al mismo tiempo, su cabeza se volvió gigante como si de un genjutsu se tratara, los niños asustados e intimidados por Echiknin guardaron silencio. Bien, ahora sí, buen día niños, dijo Iruka saludando a la clase. Buen día Iruka sensei, respondieron varios de los estudiantes. Bien, ahora daremos comienzo a la clase, empezaremos definiendo conceptos básicos que todo ninja debe saber, taijutsu, genjutsu y ninjutsu, díganme niños, ¿alguien sabe lo que es el taijutsu, el genjutsu y el ninjutsu? Dijo Iruka. Yo, yo. Dijo Sakura mientras levantaba su mano. Bien, veamos Sakura, dinos que es el taijutsu, el genjutsu y el ninjutsu, dijo Iruka. El taijutsu es el combate cuerpo a cuerpo que usan los ninjas, el genjutsu son las ilusiones que puede hacer un ninja para beneficiarse en un combate perjudicando los sentidos del oponente, y el ninjutsu es la capacidad de moldear chakra en poderosos jutsus, dijo Sakura. Muy bien, excelente Sakura. Dijo Iruka, consiguiendo sacar una sonrisa en el rostro de la niña, Iruka tomó una tiza para escribir en la pizarra, y volteó para escribir dándole la espalda a su clase. Hay muchos tipos de taijutsu que en su mayoría están basados en artes marciales, o algunos estilos basados en algún ninjutsu, pero aquí en Konoha, se enseña un estilo de combate muy duro, para tener un buen taijutsu tendrán que dar buenos golpes con cualquier parte del cuerpo, y también tienen que poder bloquear golpes de todos largos con firmeza para no recibir daño, En cuanto a ninjutsu, no se les pedirá mucho ya que es el arte más difícil de dominar, lo que aprenderán aquí principalmente es a detectar ninjutsus y cómo dispersarlos, en cuanto a ninjutsu, no podemos enseñar mucho tampoco ya que los ninjutsus que una persona puede usar varían dependiendo de su afinidad elemental, solo se les pedirá tres jutsus, el jutsu de transformación, el jutsu de sustitución y el jutsu de clones, aunque eso será en un futuro, primero se les enseñará taijutsu, dijo Iruka mientras escribía todo en la pizarra, con un tono de voz que aburría a todos sus alumnos, luego de hablar, el chiknin volteó a ver su clase, notando que Katsumi se encontraba mirando por la ventana sin prestarle atención. Katsumi. Gritó Iruka, llamando la atención de la niña quien rápidamente volteó a mirarlo intentando disimular. ¿Me estás prestando atención? Preguntó Iruka. Claro que sí, Iruka-sensei, respondió Katsumi. Bien, entonces no tendrás problemas en explicarme lo que es el taijutsu, ¿cierto? Dijo Iruka. ¿El tai qué? Dijo Katsumi, generando que varios niños se rieran. Silencio niños, dijo Iruka, siendo ignorado por los niños que siguieron riéndose. Al ver que no lo obedecieron, el chiknin se aclaró la garganta. Silencio. Gritó Iruka mientras su cabeza nuevamente se hacía gigante, haciendo que los niños se asustaran y se callaran. Katsumi, debes prestar atención en la clase. Te lo pasaré esta vez, pero que no se repita, dijo Iruka. Bien, respondió Katsumi suspirando. En el techo de la mansión Okage, Iruzen se encontraba frente a Shisui, Kakashi y el resto de ambos encargados de la búsqueda de Naruto. Los cuerpos de Nousagi y Kairu estaban en el lugar. Veo que han sido asesinados, dijo Iruzen. Así es, los encontramos en dirección noreste en el bosque, dijo Shisui. Ya veo, ¿han analizado las heridas de cada uno? Preguntó Iruzen. No, en cuanto los encontramos vinimos hacia aquí, respondió Kakashi. Bien, Shumoku-same, tú eres ninja médico, quédate aquí y analiza las heridas que acabaron con ellos, el resto, váyanse, dijo Iruzen. Todos los ambus salvo Shumoku-same desaparecieron en un borrón de velocidad, Shumoku-same, la ambu con máscara de tiburón martillo, se quedó junto a Iruzen. Bien, procede, dijo Iruzen, recibiendo un sí como respuesta de Shumoku-same, la ambu se acercó al cuerpo de Nousagi y se agachó para verlo de cerca, y luego de ver la herida varios segundos se levantó. Nousagi fue asesinado de manera cobarde por la espalda, no murió en combate, la herida en la espalda es demasiado grande para haber sido hecha con pura fuerza bruta, alguien concentró chakra en sus manos para dar la puñalada más fuerte y destrozar a Nousagi, dijo Shumoku-same. Si fue asesinado por la espalda, podemos saber que es una persona que se ganó la confianza de Nousagi de alguna manera, o eso una persona muy sigilosa, dijo Iruzen. Quizás se le encontró a Naruto y él lo mató por la espalda, lo que nos aseguraría que Naruto quiso oírse voluntariamente, dijo Shumoku-same. No creo que sea así, Naruto sería incapaz, creo que la persona que sacó a Naruto de la aldea debe haber sorprendido a Nousagi, dijo Iruzen. Es una posibilidad, como sea, veré a Kairu, dijo Shumoku-same, quien se agachó frente a Kairu y vio los daños que tenía el ambu. Kairu fue atacado también por atrás, fue primero apuñalado en su rodilla y luego fue golpeado por la espalda de manera similar a Nousagi, dijo Shumoku-same. Ya veo, trataremos de ver cómo usar esta información, como sea, lleva los cuerpos al hospital y que le hagan una autopsia, de esa manera sabremos de mejor manera lo que ocurre, dijo Iruzen. Sí. Respondió Shumoku-same, quien se llevó los cuerpos de Nousagi y Kairu. En el bosque en el País del Fuego, Naruto se encontraba sentado debajo de un árbol mientras comía algo de lo que se trajo. Kurama, ¿cuánto tiempo falta para llegar al país de las aguas termales? Preguntó Naruto. Aún nos faltan un par de horas, quizás cuatro o cinco, respondió Kurama. Ya veo, dijo Naruto. ¿Y qué hay de los ambus que nos siguen? Preguntó Naruto. No te preocupes, si nos alcanza, lidiaremos con ellos, dijo Kurama. Está bien, contestó Naruto, quien terminó de comer, el rubio se levanta y continúa avanzando. En la academia, Iruka continuaba hablando y aburriendo a sus estudiantes, hasta que en un momento sonó el timbre, silenciando a Iruka. Bien, ya es hora de que se vayan, espero verlos mañana, disfruten el día, dijo Iruka, mientras sus alumnos salían de la academia. Todos los alumnos se iban yendo con sus padres o las personas que fueron por ellos, Katsumi notó que Iruzen no estaba en el lugar. ¿Le habrá pasado algo al viejo? No lo veo hace mucho, pensó Katsumi, quien abandonó sola la academia y fue rumbo a la mansión Okage. En la mansión Okage minutos después, Iruzen se notaba notoriamente preocupado firmando papeleo, en un momento, alguien bruscamente abrió la puerta de su habitación y llamando la habitación de Iruzen, esta persona era Katsumi. ¿Katsumi? Dijo Iruzen al no esperar la visita de la rubia. Viejo, venía a visitarte, ¿cómo estás? Dijo Katsumi. Bien, ¿por qué lo preguntas? Dijo Iruzen. Me sorprendió que no pasaras por mí en la mañana, pensé que quizás te había pasado algo, respondió la rubia. He estado muy ocupado y estresado, ¿ha pasado algo en la aldea? Dijo Iruzen. ¿Qué ha pasado? Preguntó Katsumi. Información confidencial, no puedo decírtelo, respondió Iruzen. Qué aburrido, como sea, solo quería asegurarme de que estés bien, dijo Katsumi. Como sea, perdón por no pasar a verte hoy, voy a estar ocupado, dijo Iruzen. Está bien, nos vemos luego, debo irme, dijo Katsumi. Nos vemos luego, Katsumi, dijo Iruzen, luego, Katsumi abandonó el lugar. En otra parte del País del Fuego unas horas después, Naruto ya estaba prácticamente frente a la frontera con el País de las Aguas Termales, un lugar completamente aislado por una gran muralla. Ahí es, el País de las Aguas Termales, dijo Kurama. Es hora de pasar allí, dijo Naruto. Una vez pasemos ese muro, no volveremos a este asqueroso país ni a esa asquerosa aldea, dijo Kurama. Te equivocas, algún día volveremos, dijo Naruto. ¿Acaso este lugar te genera algún tipo de nostalgia? Dijo Kurama con un tono de voz enojado. No te equivoques, algún día volveré a Konoha para destruirla, dijo Naruto con un tono de voz muy sombrío, logrando que Kurama sonríe internamente. Así se habla, como sea, vamos de una vez, dijo Kurama. Naruto avanzó a toda velocidad hacia el muro que aislaba al País de las Aguas Termales, el rubio saltó a un árbol frente al muro, y luego de un gran salto, logró llegar encima del muro, y del muro, saltó adentro del País de las Aguas Termales. Esa parte del país era muy similar al País del Fuego, aunque más adelante, el país era una zona algo más desértica, y con muchas cascadas y zonas de aguas termales por doquier. Bien, ya hemos entrado, dijo Kurama. Ya nos hemos sacado de encima a los Angus, ¿ahora qué? Dijo Naruto. Vamos hacia el centro del país, algo me dice que ahí encontraremos más opciones, respondió Kurama. Bien, vamos allí, dijo Naruto, quien empezó a avanzar hacia el norte. En Konoha luego de unas pocas horas, cuando la noche ya había caído y Hiruzen se encontraba en el techo de la mansión Okage mirando hacia el cielo. Naruto, ¿dónde estás? Pensó Hiruzen. Acto seguido, Shisui, Kakashi y los demás ambos aparecieron en un Shunshin. ¿Encontraron algo? Preguntó Hiruzen. No, mi rastro de Naruto, respondió Shisui, haciendo que Hiruzen baje la mirada. Sigan buscando por favor, recorran todo el país sin restricciones buscando a Naruto, ordenó Hiruzen, recibiendo un asentimiento de los Angus. Váyanse. Dijo Hiruzen, para acto seguido, los Angus desaparecer en un borrón de velocidad, dejando solo a Hiruzen, quien siguió mirando la luna. Al día siguiente en Konoha, Katsumi corría a toda velocidad por la aldea rumbo a la academia. Maldición, me dormí y voy a llegar tarde, Hiruzen se iba a regañarme, pensó Katsumi, quien corría cada vez más rápido, luego de 10 minutos, la niña llegó a la academia, luego de subir la escalera y llegar frente a su salón, la rubia torpemente abrió la puerta, Hiruzen y el resto la miran al ver que alguien había abierto la puerta. Llegas tarde Katsumi, tendrías que haber venido hace una hora. Dijo Hiruzen regañando a la niña. Lo lamento Hiruzen se, me dormí, respondió la niña. Como sea, pasa y siéntate, dijo Hiruzen. Katsumi buscó un asiento vacío con la mirada, y al verlo, decidió ir hacia él, en los asientos de al lado, se encontraban Shikamaru y Chunji. Tienes que sentarte aquí. Dijo Shikamaru con fastidio. Te molesta. Preguntó Katsumi. Las niñas suelen ser muy molestas, eso me molesta, dijo Shikamaru. Déjate de tonterías, dijo Katsumi mientras se sentaba. Problemática, dijo Shikamaru. Iruka continuó dando su clase en la academia hasta que en un momento, miró a Katsumi, quien estaba dormida sobre la mesa, la cara de Iruka se volvió completamente roja por la ira, y el chiknin rápidamente lanzó el borrador hacia la cabeza de la rubia, el borrador golpea a Katsumi, quien rápidamente levanta la cabeza. Esto es el colmo. Gritó Iruka con fuerza mirando a la niña. Perdón Iruka sensei, fue un accidente, dijo Katsumi mientras tragaba saliva. Iruka suspiró y luego, continuó con su clase. En el país de las aguas termales, Naruto se encontraba debajo de un árbol comiendo la poca comida que le quedaba. Bien, después de esto nos quedaremos sin comida, tendremos que conseguir más, dijo Kurama. ¿Cómo haremos? Preguntó Naruto. Robaremos, respondió Kurama. ¿Robar? Cuestionó Naruto. Sí, será un 2-1, podremos conseguir comida y dinero, y además, nos iremos haciendo un hombre en este lugar y podremos conseguir trabajos en el mercado negro de aquí, de hecho, con tu nivel actual, seguramente seas más que cualquier mafioso, no demoraremos más de dos o tres días en conseguir algún trabajo, dijo Kurama. ¿En tan poco tiempo? Dijo Naruto sorprendido. Sí, si, en este lugar los robos e intentos de robo son moneda común, tarde o temprano algún mafioso te intentará robar, cuantos más de esos derrotes mejor reputación te harás, dijo Kurama. Bueno, quizás sea menos, porque ahora te intentarán robar, dijo Kurama. Naruto inmediatamente levantó la mirada, viendo cinco figuras, cuatro de ellos eran hombres altos y musculosos, con mal aspecto, y el otro era un hombre de piel blanca oscura, baja estatura y bastante gordo, este tenía el cabello de color marrón claro, este era muy esponjado y poco peinado, el hombre también llevaba unos lentes oscuros, un bigote, del que sobresalían dos puntas marrones un poco amarillentas. Su aduendo era el típico de un hombre de negocios, compuesto por una chaqueta negra, una camisa amarillenta y una corbata violeta. Un pantalón negro y unos zapatos negros. Los cuatro hombres grandes rodean a Naruto rápidamente. ¿Qué quieren? Cuestionó Naruto. ¿Qué queremos? Tus cosas, habló el hombre con traje. No les voy a dar nada, respondió Naruto serio mirando a los cuatro hombres. Es solo un mocoso insolente, acabenlo. Dijo el hombre de negocios. Acto seguido, uno de los matones se lanzó contra Naruto, este hombre le lanzó un golpe, golpe que Naruto esquivó rápidamente. De nada te servirá esquivarme enano. Dijo el matón, quien intentó darle otro golpe a Naruto, golpe que Naruto hábilmente eludió. Dale un golpe con chakra concentrado, dijo Kurama. Lo haré, contestó Naruto. El matón le lanzó otro golpe a Naruto, golpe que Naruto hábilmente esquivó y respondió con un golpe cargado de chakra al estómago del matón, el matón tras el golpe cayó inconsciente al suelo. No sean idiotas, matenlo de una vez. Gritó el hombre de traje. Los tres mafiosos se lanzan al ataque, uno de los matones le lanza un golpe a Naruto, golpe que Naruto hábilmente esquiva, otro de los matones le lanza un golpe también al rubio, golpe que Naruto también esquiva fácilmente, el último matón le lanza una patada, Naruto atrapa la patada sin recibir daño y contraataca con un golpe a la cara del matón, quien cae inconsciente al piso. Los últimos dos matones miran sorprendidos, uno de ellos nuevamente lanzó un golpe a Naruto, golpe que Naruto atrapó, el rubio tiró del brazo del matón acercándolo a él y acertando un fuerte rodillazo en sus genitales, golpe que dejó inconsciente en el piso al matón. El último matón miró sorprendido y horrorizado, y antes de que pudiera reaccionar, Naruto saltó y le dio una patada cargada de chakra al pecho, el matón cayó inconsciente al piso por la patada. El hombre de traje miró con terror como un niño de seis años había vencido a cuatro hombres adultos mucho más grandes que él. ¿Cómo? Preguntó el hombre tartamudeando. Naruto tomó un cuna y caminó hacia el hombre. No por favor, no me hagas nada. Dijo el hombre de traje. No eres más que un cobarde, respondió Naruto cada vez más cerca. Te daré lo que quieras, pero no me hagas nada. Dijo el hombre de traje. ¿Lo que quiera? Preguntó Naruto. Sí, yo tengo mucho dinero, puedo hacer lo que quieras, incluso puedes trabajar para mí, dijo el hombre de traje. ¿Trabajar para ti? Preguntó Naruto. Sí, puedo ofrecerte trabajo, por mucho que seas un niño esos cuatro eran mis hombres más fuertes, dijo el hombre de traje. Cuéntame quién eres, dijo Naruto. Mi nombre es Gadm y soy dueño de la compañía Gadm, mi compañía se dedica a temas marítimos como transportes de mercancía o de gente, aunque en las sombras también nos dedicamos al tráfico de drogas, dijo el hombre identificado como Gadm. Ya veo, ¿y qué trabajo puedes darme? Preguntó Naruto. Puede ser mi guardaespaldas, mi compañía suele tener problemas con otras compañías, así que también puedo llegar a mandarte a destruir a otras compañías, de todas formas, pareces muy fuerte, no tendrás problema con ello, dijo Gadm. Dime, ¿por qué me conviene unirme a ti y no matarte aquí mismo y quedarme tus cosas? Dijo Naruto con un tono amenazante. Yo no tengo mucho dinero encima, no podrás quitarme tanto como lo que te daré si trabajas, además, el dinero que me quites se te acabará, mi empresa constantemente genera dinero, y si trabajas para mí, tú tendrás parte de ese dinero, dijo Gadm notoriamente asustado. ¿Qué dices Kurama? Preguntó Naruto. Este cobarde tiene razón, de esa manera podrás generar más dinero, y el dinero te servirá de mucho, aunque aprovecha su situación de debilidad, dijo Kurama. Acepto tu trato, pero pondré condiciones, dijo Naruto. ¿Condiciones? Cuestionó Gadm. Sí, dime, ¿tú tienes una base o algo por el estilo, cierto? Dijo Naruto. Así es, ¿por qué la pregunta? Dijo Gadm. ¿Aceptaré cualquier misión que me pidas, pero el tiempo que esté en esa base no quiero ser molestado, y quiero que las misiones me sean comunicadas con antelación, para que mi entrenamiento no sea interrumpido, dijo Naruto. Acepto, pero con una condición, ¿aceptarías una prueba? Dijo Gadm. ¿Prueba? Cuestionó Naruto. Sí, pienso darte un rol muy importante en mi empresa, pero para eso, quiero proponerte una prueba, simplemente derrota de 20 de mis hombres al mismo tiempo, de esa manera podrás demostrarme que realmente vales lo que me pides y lo que acabo de ver no es solo un espejismo, dijo Gadm. Acepta enano, de esa manera podrás ganarte el respeto de todos esos matones, no tendrás problemas en vencerlos después de todo, y de esa manera, nos aseguramos tener mucho dinero y poder estar tranquilos cubiertos por Gadm, dijo Kurama. Acepto, pero quiero hacerte una pregunta antes, dijo Naruto. ¿Qué quieres saber? Preguntó Gadm. Tú no tienes nada que ver con Konoha, ni para bien ni para mal, ¿cierto? Preguntó Naruto. ¿A qué viene la pregunta? No tengo nada que ver con ellos, dijo Gadm. Es porque me acabo de escapar de ahí, pero como sea, dijo Naruto. Bien, antes de irnos, como primer trabajo, mata a esos cuatro que acabas de derrotar, ordenó Gadm. ¿Qué? Dijo Naruto algo sorprendido. Esos cuatro no me sirven de nada ahora, además, quiero comprobar tu capacidad y sangre fría para matar, dijo Gadm. Será mejor que lo hagas, dijo Kurama. Bien, lo haré si lo desea, dijo Naruto, el rubio acto seguido tomó cuatro kunais de los que les había robado a los ambus que mató, el rubio lanza un kunai a la cabeza de cada uno de los matones, acabando con su vida. Veo que tienes sangre fría, como sea, sígueme, dijo Gadm, quien arrancó a caminar seguido por Naruto. En Konoha, más específicamente, en la academia, Iruka continuaba con su clase mientras los alumnos se encontraban notoriamente aburridos, hasta que en un momento, el timbre sonó. Bien, la clase ha concluido, pueden retirarse y espero verlos mañana, dijo Iruka. Los niños se levantaron y comenzaron a irse, Katsumi incluida. Katsumi, quédate, quiero hablar contigo, dijo Iruka. Katsumi rodó los ojos y se acercó a Iruka, y Echiknin habló cuando todos los demás se fueron. No puedes seguir así Katsumi, te he regañado tres veces en dos días, has tenido tiempo para estar totalmente dispersa, llegas una hora tarde y te duermes, eso es inadmisible. Dijo Iruka. No es mi culpa, usted es muy malo y muy aburrido. Respondió Katsumi. Yo malo, yo aburrido. Dijo Iruka. Sí, lo es. Respondió Katsumi. Dime entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Preguntó Iruka. ¿Qué? Preguntó desconcertada Katsumi. Iremos a comer a donde quieras, yo pago, y hablaremos ahí, para que veas que no soy malo y aburrido, dijo Iruka con una sonrisa. Los ojos de Katsumi brillaron por la emoción. En el país de las aguas termales, en una gigantesca mansión, Naruto y Gadm estaban frente a 20 matones en el patio de la mansión. ¿Lo dice en serio Gadm-sama? Tendremos que luchar con ese niño, dijo uno de los matones. ¿Acaso te da miedo? Cuestionó Gadm. No, pero es innecesario, este enano no va a poder vencernos, es un niño, dijo otro matón. Demuestren lo que dicen, dijo Naruto, generando una reacción de enojo de los matones. Como sea, comiencen la pelea, dijo Gadm, mientras caminaba hasta dentro de la mansión y dejaba a Naruto solo en el patio con los 20 matones. En Konoha, específicamente, en Ichiraku Ramen, Iruka y Katsumi se encontraban comiendo un tazón de ramen cada uno. Ahora sí, podemos hablar, dijo Iruka. Está bien, contestó Katsumi, satisfecha por poder comer ramen. Bien. Katsumi, no puedes seguir así porque reprobarás, no puedes llegar una hora tarde y estar totalmente dispersa en la clase, ni mucho menos dormirte, sé que mis clases pueden ser aburridas a veces para alguien de tu edad, pero créeme, en un futuro te servirán de muchísimo, dijo Iruka regañando a la niña. Está bien Iruka-sensei, a partir de ahora trataré de prestar atención en la clase, dijo Katsumi. Bien, entonces comamos, respondió Iruka. Sí. Dijo Katsumi, mientras ambos seguían comiendo ramen. En la mansión de Gadm en el país de las aguas termales, Gadm junto a uno de sus ayudantes esperaban detrás de la puerta del patio, sin ver lo que ocurría fuera, en los alrededores, también había varios matones en los alrededores. Gadm-sama, ¿realmente cree que ese simple niño pueda vencer a 20 de sus trabajadores? Cuestionó el otro hombre de traje. No lo sé, sea como sea esta situación es un ganar-ganar, si él derrota a esos 20 hombres, demostrará que vale la pena y lo fuerte que es, en caso de perder, lo matarán y me ahorraré un problema en un futuro, dijo Gadm. Tiene razón, es usted muy inteligente Gadm-sama, dijo el otro hombre. Ja, yo soy el gran Gadm, dueño de la compañía Gadm, soy el más inteligente, digo Gadm con notoria soberbia. Unos cuantos segundos después, la puerta del patio se abrió, un Naruto bastante dañado, con la ropa sucia y algo rota, y con heridas que rápidamente sanaban entra al lugar, el hombre que acompañaba a Gadm y el resto de matones quedan perplejos por ver que un niño de 6 años venció a 20 hombres adultos solo. Excelente, veo que no eres solo un bocón, dijo Gadm. Entonces, ¿me acepta como su guardaespaldas? Preguntó Naruto. Claro que sí, respondió Gadm. Bien, entonces ahora trabajaré para usted, Gadm-sama, dijo Naruto. Así es, como sea, te llevaré a tu nueva habitación, sígueme, dijo Gadm mientras empezaba a caminar, y Naruto caminaba detrás de él. Los matones con algo de temor hacia Naruto se apartaban para dejarlos pasar con temor en sus rostros. Bien, esto es excelente, ahora este tipo nos dará todo lo que necesitamos, ya esos estúpidos matones no van ni a acercarse a ti si no es necesario, les debes causar mucho miedo, dijo Kurama. Así es, estaré con Gadm hasta haberlo exprimido por completo, cuando eso pase, acabaré con él, luego, continuaré con las misiones, hasta conseguir el suficiente dinero e influencia para poder reunir un grupo de gente y atacar Konoha, lo haré, y así destruiré Konoha por completo, me vengaré por todo lo que me hicieron, dijo Naruto. Bien, veo que ya has entendido, dijo Kurama. Hemos llegado, dijo Gadm, ambos habían llegado frente a una gran habitación, Gadm abrió la puerta mostrando una habitación 15 metros de ancho y 20 metros de largo, la habitación era blanca completamente y tenía decoraciones de color dorado, además de una gran cama en el centro de la habitación. Ponte cómodo, te llamaré si te necesito, dijo Gadm, quien abandonó el lugar. Naruto dejó su mochila sobre una mesa que había en el dormitorio, para luego acostarse en la cama. ¿Cómo te iba a decir, si, lo he entendido, yo soy un demonio como ellos me llamaban, pero no por ti, yo soy un demonio que ellos crearon con sus maltratos y que destruirá Konoha, ese es mi objetivo, y esta será mi nueva vida, dijo Naruto, haciendo que Kurama sonría maliciosamente. En Konoha, fuera de Ichirakuramen, Iruka y Katsumi se encontraban saliendo del restaurante, recién acabando de comer. Piensa en lo que te he dicho, como sea, luego nos vemos Katsumi, dijo Iruka. Nos vemos luego Iruka-sensei, dijo Katsumi, para luego tomar caminos distintos. La gente saludaba a la niña al pasar, y la miraban con notoria admiración en sus ojos, por ser una de las que salvó a Konoha del Kikubi. Debo cambiar mis hábitos si quiero llegar a ser ninja, debo tomármelo más en serio para llegar a ser Okage, ese es mi objetivo, y la vida ninja, esa es mi nueva vida, pensó la niña mientras sonreía, y continuaba su camino a su casa. El tiempo había pasado en el mundo, en Konoha puntualmente, habían pasado 6 años desde la desaparición de Naruto, y también habían pasado 6 años desde que Katsumi había entrado a la academia, En el día actual, Konoha estaba cubierta por el brillante sol que iluminaba la aldea, Katsumi estaba caminando hacia la academia, la niña era bastante más alta que 6 años antes, aunque aún así era de las más bajas de su clase, su pelo ahora era más largo, al punto de que cada coleta le llegaba a la mitad de los brazos, sus ojos azules brillaban y sus marcas en las mejillas similares a bigotes estaban un poco más marcadas, la niña vestía con una chaqueta naranja con marcas azules en los hombros, un cuello alto de color blanco, y un símbolo rojo en su espalda, esta chaqueta estaba sobre una camisa blanca, sus pantalones eran también naranjas y llegaban a sus tobillos. Hoy es el día, no puedo llegar tarde, pensó Katsumi, quien apuró su paso. Luego de varios minutos, la rupia llegó a la academia y rápidamente fue a su salón, la rubia se sentó y esperó a que Iruka llegara, en un momento, Sasuke llega al salón, y un séquito de fangirlos gritando llega detrás de él. Son realmente fastidiosas, dijo Shikamaru. No sé por qué hacen todo este escándalo por Sasuke, es fuerte, pero solo eso, agregó Junji. No lo sé, las niñas son raras, dijo Shikamaru. Sasuke se sentó y las fangirlos rápidamente se pusieron a luchar por los dos asientos junto a él, luego de golpes, gritos y empujones, Ino y Sakura fueron las que se sentaron junto a Eluchiya. Aléjense de mi Sasuke. Gritó una de las niñas. Lárguense de aquí fracasadas, Sasuke es mío. Gritó Sakura. Sasuke es mío Frentona, vete y déjanos solos. Gritó Ino con más fuerza. ¿Tuyo? Sasuke es mío, lárgate. Gritó Sakura con más fuerza. En ese momento, Iruka llegó a la clase junto a su ayudante, Mizuki, y ambos vieron como las niñas se gritaban. Chicas, silencio, vayan a sentarse, dijo Iruka, siendo ignorado por las niñas quienes siguieron discutiendo. Iruka se aclaró la garganta y se preparó. Silencio. Gritó Iruka con una fuerza que tapó a los gritos de las niñas, mientras su cabeza se volvía gigante, Ino y Sakura se callaron y el resto de niñas fueron sentándose en otras partes de la clase. Bien, buen día niños, dijo Iruka más calmado. Buen día Iruka Sensei, respondieron los niños de la clase. Bien, ya saben qué día es hoy, es el último día del año, y el día de la graduación, como ya se les fue dicho, la prueba constará principalmente de dos partes, la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica constará de una prueba sencilla para la cual tendrán una hora, la práctica constará de pruebas de Shuriken Jutsu, Taijutsu y Ninjutsu, debemos ir rápido para que el tiempo nos dé para todo, así que Mizuki pasará a repartir los exámenes, dijo Iruka. Mizuki pasó a repartir los exámenes por toda la clase. Recuerden poner sus nombres y apellidos, dijo Mizuki, recibiendo un asentimiento de los estudiantes, luego de repartir todos los exámenes, Mizuki se acercó a Iruka. ¿Terminaste? Preguntó Iruka. Sí, terminé, respondió Mizuki. Bien niños, hora de comenzar, empiecen. Dijo Iruka. Los niños comenzaron a ver el examen y responder lo que podían, mientras Katsumi miraba el examen. Mierda, debí haber estudiado esto, pensó Katsumi para luego suspirar. Supongo que tendré que rendir en la parte práctica, porque no tengo ni idea de esto, pero como sea, soy Katsumi Uzumaki y seré la futura Okage, Salvaré este estúpido examen, pensó Katsumi mientras sonreía. ¿Qué es tan gracioso, Katsumi? Cuestionó Iruka. Nada nada, Iruka-sensei, respondió la niña. La hora pasó lentamente mientras los estudiantes realizaban la prueba escrita. Ya es hora, Iruka, dijo Mizuki luego de que la hora concluyera. Bien, dijo Iruka mientras se levantaba de su escritorio. El examen terminó, exclamó Iruka, mientras los niños soltaban sus lápices y dejaban de escribir, Mizuki pasó a recoger los exámenes y se los dejó en el escritorio a Iruka. Niños, ahora mientras yo corrijo el examen, ustedes irán al patio con Mizuki-sensei y harán la prueba de Shuriken-jutsu. Todo está preparado, llévatelos, Mizuki, dijo Iruka. Bien niños, ya escucharon a Iruka-sensei, síganme, dijo Mizuki. El chiknin de pelo blanco junto a los estudiantes salieron del salón dejando solo a Iruka quien se puso a corregir los exámenes, y fueron al patio. Al llegar al patio de la academia, vieron decenas de blancos de tiros, estos tenían cinco círculos cada uno, el círculo de más afuera era negro, el siguiente era blanco, el siguiente era azul, el siguiente rojo y el último, un punto amarillo, además, habían decenas de cajas con Shurikens y Kunais. Ya saben cómo funcionan estas pruebas, deben usar 10 Kunais y 10 Shurikens para lanzarlos al blanco de tiro, si golpean el círculo negro tendrán un punto, dos si golpean el blanco, tres en el azul, cuatro si le dan al rojo y cinco si logran golpear el amarillo, y si no le dan al tiro al blanco tendrán cero puntos, deben lanzar las armas en 20 de los tiro al blanco para no condicionar la probabilidad de acertar o fallar, como sea, hora de empezar, dijo Mizuki, quien fue llamando a los estudiantes. Los niños en su mayoría civiles fueron pasando y haciendo la prueba, algunos fallando más y otros fallando menos. Sakura Haruno, llamó Mizuki a la pelirrosa, quien se acercó al peliblanco y a las cajas, que estaban junto a una línea blanca pintada en el suelo. Ya sabes lo que debes hacer, lanza los Kunais y Shurikens desde detrás de la línea, dijo Mizuki. Lo haré Mizuki-sensei, dijo Sakura. Mucha suerte, dijo Mizuki con una sonrisa. Gracias, contestó Sakura, quien miró decidida a todos los blancos de tiro. Sakura fue lanzando los Kunais y Shurikens, logrando golpear tres veces círculos negros, cinco los círculos blancos, ocho los azules, cuatro los rojos, no logrando golpear ningún punto amarillo. Ha sacado cincuenta y tres puntos de cien posibles, tu nota es de cinco sobre diez, felicidades, dijo Mizuki, consiguiendo que Sakura sonriera levemente y se alejara. Bien, ahora Ino, ven, dijo Mizuki, mientras la rubia se acercaba. Sabes lo que tienes que hacer, mucha suerte, dijo Mizuki. Gracias pero no necesito suerte, respondió Ino con soberbia, quien tomó un par de Kunais y miró fijamente los blancos de tiros. Debo hacer más de los cincuenta y tres puntos que esa frentona, de esa manera le demostraré a Sasuke que soy mejor que ella, pensó la rubia, quien empezó a lanzar los Kunais y Shurikens, Ino acertó en dos círculos negros, tres círculos blancos, diez azules y cinco rojos. Bien, has logrado cincuenta y ocho puntos de los cien posibles, tu nota es de seis sobre diez, felicidades, dijo Mizuki, recibiendo una sonrisa de la rubia, quien caminó hacia Sakura. Parece que te gané como siempre, frentona, dijo Ino con una sonrisa soberbia. Cállate, cerda, respondió Sakura. Kiba Inuzuka, es tu turno, dijo Mizuki. Kiba se acercó a las cajas mientras Akamaru estaba sobre su cabeza. Mucha suerte, dijo Mizuki. No necesito suerte, soy el gran Kiba Inuzuka, dijo Kiba, mientras empezó a lanzar los Kunais y Shurikens, Kiba no golpeó ningún círculo negro, golpeó dos blancos, diez azules, seis rojos y dos puntos amarillos. Muy bien Kiba, tienes setenta puntos de cien posibles, tu nota es de siete sobre diez, felicidades, dijo Mizuki. Ja, soy el mejor, dijo Kiba. No digas tonterías, Sasuke es el mejor. Dijo una niña haciendo que Kiba se molestara. Cállate. Respondió Kiba, quien se alejó de Mizuki. Junji Akimichi, es tu turno, dijo Mizuki, mientras Junji se acercaba a las cajas. Mucha suerte Junji, dijo Mizuki con una sonrisa. Muchas gracias Mizuki sensei, respondió Junji. Debes lanzarlos, no comértelos. Dijo un niño del montón, haciendo que Junji mirara levemente al suelo. Silencio, Junji, adelante, dijo Mizuki. Junji comenzó a lanzar Kunais y Shurikens a los blancos de tiros, el Akimichi golpeó cuatro círculos negros, cinco blancos, cuatro azules, seis rojos y uno amarillo. Tu puntaje es de cincuenta y cinco sobre cien y tu nota es de seis sobre diez, felicidades Junji, dijo Mizuki. Sí. Respondió un feliz Junji que se alejó de la zona. Shikamaru Nara, ven, es tu turno, dijo Mizuki, Shikamaru con notorio fastidio se acercó. Mucha suerte, dijo Mizuki. Como sea, respondió Shikamaru, quien empezó a tomar los Kunais y Shurikens y a lanzarlos. El Nara lanzó diez Kunais y cinco Shurikens, y acertó en uno círculo negro, cuatro blancos, siete azules y cinco rojos. ¿Cuánto puntaje llevo ahora Mizuki sensei? Preguntó Shikamaru. Con esto vas cincuenta sobre cien, pero aún tienes cinco Shurikens más, respondió Mizuki. Eso es un cinco de nota, ¿cierto? Cuestionó el Nara. Así es, respondió Mizuki. Bien, entonces es suficiente, dijo Shikamaru, quien se alejó dejando cinco Shurikens y también dejando perplejo a Mizuki. Eres un vago Shikamaru. Gritó y no viendo el desinterés del Nara. Como sea, contestó Shikamaru sin darle importancia. Bueno, entonces ahora es turno de Shilo a Burame, dijo Mizuki, mientras el Aburame se acercaba a las cajas. Mucha suerte, le dijo Mizuki al Aburame. Gracias, contestó Shino secamente. El Aburame tomó las armas y empezó a lanzarlas, este acertó dos círculos negros, cuatro círculos blancos, ocho círculos azules, cinco círculos rojos y en un punto amarillo. Tu puntaje es de cincuenta y nueve sobre cien Shino, tu nota es de seis, felicidades, dijo Mizuki, Shino sin contestar se alejó del peli blanco. Y mata a Ikaga, llamó Mizuki, mientras la peli azul se acercaba a las cajas. Mucha suerte, dijo Mizuki. Gra, gracias Mizuki sensei, contestó la Ikaga. Esta lanzó los kunais y los shurikens, la Ikaga no golpeó ningún punto negro, dos blancos, once azules, cinco rojos y dos puntos amarillos. Tu puntaje es de sesenta y siete sobre cien y tu nota de siete, felicidades, dijo Mizuki, mientras la niña se alejaba. Katsumi Uzumaki, es tu turno, dijo Mizuki mientras la rubia se acercaba a las cajas. Mucha suerte, dijo Mizuki con una sonrisa. Muchas gracias Mizuki sensei, lo haré bien, date bayo, dijo la rubia mientras sonreía, la rubia lanzó varios kunais y shurikens, logrando golpear tres círculos negros, cinco blancos, siete azules y cinco rojos. Tu puntaje es de cincuenta y cuatro sobre cien y tu nota es un cinco, felicidades, dijo Mizuki con una sonrisa, sonrisa que Katsumi le devolvió para luego abandonar el lugar. El último, Sasuke Uchiha, dijo Mizuki, mientras Sasuke se acercaba. Vamos Sasuke, tú puedes. Gritó una niña. Demuestra quién es el mejor. Gritó otra niña. Los gritos de las niñas se hicieron escuchar mientras Sasuke tomaba los kunais y shurikens. Muchas suertes Sasuke, dijo Mizuki. Gracias, respondió Sasuke sin ni siquiera mirar a Mizuki. El Uchiha lanzó los kunais y shurikens, este no acertó en ningún círculo negro ni blanco, dos azules, dos rojos y dieciséis puntos amarillos. Wow, tu puntaje es de noventa y cuatro sobre cien y tu nota de nueve, impresionante, felicidades Sasuke, dijo Mizuki, logrando esbozar una leve sonrisa en la cara de Sasuke, quien se alejó mientras algunas niñas seguían gritando su nombre. En ese momento, Iruka apareció en un shunshin junto a Mizuki. ¿Ya has terminado, Mizuki? Cuestionó Iruka. Sí, ¿qué hay de ti? Preguntó Mizuki. También he terminado, por lo que podremos seguir, dijo Iruka, luego volteó a mirar a sus estudiantes. Bien, ahora iremos a la otra parte del patio, donde practicamos las clases de Taijutsu, ahí se realizará la prueba de Taijutsu, únicamente Taijutsu, por lo cual no se usarán ninjutsus la cual será de combates uno contra uno, para ganar, debes lograr tirar al suelo a tu oponente, o que este se rinda, lo máximo que durará el combate serán dos minutos, pero como sea, síganme, dijo Iruka, recibiendo un asentimiento como respuesta de los niños. Iruka, Mizuki y los estudiantes fueron al otro lado del patio, esa parte estaba casi completamente vacía, de manera que podrían luchar casi sin inconvenientes, varios niños fueron luchando, Shunji también luchó y logró vencer a un civil sin muchos problemas. Bien, la próxima pelea será entre Kiba Inuzuka y Shikamaru Nara, dijo Iruka. ¡Qué fastidio! contestó Shikamaru. Bien, una pelea fácil, será sencillo mostrar mi poder, dijo Kiba. Ambos se acercaron y se pusieron frente a Iruka, quedando ellos dos frente a frente. Empiecen. Dijo Iruka. Kiba rápidamente se lanzó al ataque, dando un golpe contra Shikamaru, golpe que el Nara esquivó, Shikamaru intentó darle una patada, pero Kiba la bloqueó sin problemas, Shikamaru intentó golpearlo nuevamente pero Kiba nuevamente lo bloqueó, el Inuzuka corrió hacia y saltó sobre él, dándole un golpe con sus uñas utilizándolas como garras, Shikamaru fue golpeado en el pecho y cayó al suelo. ¡Auch! dijo Shikamaru con molestia. Suficiente, Kiba Inuzuka es el ganador, dijo Iruka, mientras Kiba sonreía, el Inuzuka por protocolo estiró su mano hacia Shikamaru y lo ayudó a levantarse, ambos se alejaron de la zona volviendo con la multitud de niños. Sakura Aruno, Hinata y Kaga, es su turno, dijo Iruka, mientras ambas niñas se acercaban y quedaban frente a frente. Sakura con seguridad tomó una pose de combate y Hinata tímidamente tomó la suya. Comiencen. Dijo Iruka. Sakura se lanzó al ataque con un golpe, golpe que Hinata bloqueó fácilmente, Sakura intentó golpearla nuevamente pero Hinata la bloqueó otra vez fácilmente nuevamente. Sakura le intentó dar una patada, patada que Hinata bloqueó, la Hika le dio un golpe en el pecho a Sakura logrando derribarla. El combate ha terminado, Hinata Hika es la ganadora, dijo Iruka, Hinata se acercó a Sakura y extendió su mano, ayudando a la pelirrosa a levantarse, Sakura se alejó por un lado y Hinata por otro. Eres una fracasada frentona, perdiste con la tartamuda. Dijo Ino burlándose de Sakura. Cierra la boca cerda, ya veremos cuando luches tú. No. Respondió Sakura. Ino yamanake Shino a Burame, ustedes siguen, dijo Iruka. Ino miró a Shino y tragó saliva, la rubia se acercó al igual que la Burame, quedando ambos frente a frente. Bien, comiencen. Dijo Iruka. Ino se lanzó al ataque intentando golpear a Shino, quien fácilmente bloqueó el golpe, Ino lanzó otro golpe a la cara de la Burame, pero Shino nuevamente lo bloqueó, Shino le lanzó una patada, Ino la esquivó y contraatacó con un golpe, pero Shino lo bloqueó y le dio una patada en el estómago, la rubia se flexionó por el dolor de golpe, Shino sin problemas con un empujón la tiró al suelo luego. Suficiente, Shino a Burame es el ganador, dijo Iruka. El a Burame extendió su mano dispuesto a ayudar a Ino, pero la rubia se levantó por sí misma y se alejó, Shino también se alejó. Ahora quién es la fracasada, Cerda. Dijo Sakura con una sonrisa. Cállate, al menos yo perdí con Shino y no con la tímida. Dijo Ino. Pero perdiste, inútil. Dijo Sakura. Bien, ahora el último combate, Sasuke Uchiha, Katsumi Uzumati, vengan, dijo Iruka, ambos se acercaron mientras las niñas aclamaban al Uchiha. Acaba con ella Sasuke. Gritó Sakura. Muestra quién es el mejor. Gritó Ino también. Katsumi y Sasuke quedaron frente a frente. Es hora de demostrarte quién es realmente la mejor, dijo Katsumi con una sonrisa. HMPF, como sea, dijo Sasuke. Empiecen. Dijo Iruka. Katsumi rápida y torpemente se lanzó al ataque lanzando un golpe contra Sasuke, el Uchiha lo bloqueó sin problemas, recibiendo otro golpe de Katsumi, golpe que nuevamente bloqueó, Katsumi intentó golpear a Sasuke otra vez, pero el Uchiha nuevamente lo bloqueó, la rupia le intentó dar otro golpe, pero Sasuke lo atrapó y la dejó sin poder defenderse, Katsumi recibió una patada de Sasuke que la tiró al suelo. Las Fangirls estallaron en gritos y halagos hacia Sasuke luego de eso, no eres más que una fracasada, dijo Sasuke. ¿Quién se alejó sin ni siquiera ayudarla a levantarse? Sasuke Uchiha es el ganador, dijo Iruka, mientras Katsumi se levantaba y volvía con la multitud de niños. Bien, ya casi hemos terminado todo el examen de graduación, solo queda la última prueba, los ninjutsus, deberán realizar el jutsu de transformación, el de sustitución y el de clones, dependiendo de como les salgan tendrán una nota que irá del 0 al 10, dijo Iruka, los estudiantes asintieron en respuesta. Iruka, Mizuki y los estudiantes retornaron al salón, todos los alumnos se sentaron y fueron pasando a hacer los tres jutsus que Iruka les dijo, decenas de civiles pasaron con distintos resultados. Ino Yamanaka, es tu turno, dijo Iruka mientras la rubia pasó al frente del salón. ¿Cuál jutsu primero, Iruka sensei? Cuestionó Ino. Primero haz el jutsu de sustitución, debes sustituirte con la silla de mi escritorio y luego volver a hacerlo para volver exactamente al mismo lugar donde estás ahora, dijo Iruka. Bien, contestó Ino, mientras hacías ellos de manos. Una nube de humo cubrió a la rubia quien se sustituyó con la silla, luego, una nube de humo la volvió a cubrir volviendo al lugar donde estaba antes. Tu jutsu de sustitución es bueno pero no perfecto, has quedado unos centímetros más a la derecha respecto a tu lugar original, pero no está nada mal, ahora la segunda parte, el jutsu de transformación, deberás transformarte en Mizuki, dijo Iruka. Bien, será sencillo, dijo la rubia quien miró a Mizuki e hizo sellos de manos, una nube de humo la cubrió para mostrar a Ino transformada en Mizuki. Nada mal, aunque sigue sin ser perfecto, Mizuki tiene el pelo algo más claro y es un poco más alto, pero no está nada mal, dijo Iruka. Como sea, ahora el jutsu de clones, ¿cierto? Dijo Ino. Sí, debes hacer dos clones, dijo Iruka. La rubia hizo sellos de manos y dos clones aparecieron junto a ella. Muy bien, los clones son casi iguales a ti, aunque el de la derecha es algo más pequeño que tú y el de la derecha tiene una figura más delgada, pero nada mal, dijo Iruka, mientras los clones se desvanecían. Bien, ¿cuál es mi nota Iruka-sensei? Cuestionó la niña. Tu nota es de 7 en el examen escrito, 6 en la prueba de Shuriken Jutsu, 4 en la de Taijutsu, y 7 en Ninjutsu, tu nota total es de 6, apruebas el examen de graduación, felicidades. Dijo Iruka, recibiendo una sonrisa soberbia de Ino. La rubia caminó a su asiento y pasó junto al de Sakura mirándola. Súperame Frentona, dijo Ino. Ya verás, respondió Sakura. Sakura Haruno, es tu turno, dijo Iruka, la pelirrosa pasó al frente y se colocó junto a Iruka. Bien, ya sabes lo que debes hacer, dijo Iruka. Sí, contestó Sakura, quien hizo sellos de manos y se sustituyó dos veces con la silla del escritorio de Iruka, quedando en el lugar donde estaba antes. Muy bien, casi perfecto, pero has quedado un poco más atrás de lo que estabas al principio, como sea, ahora usa el Jutsu de transformación, dijo Iruka. Bien Iruka-sensei, contestó la pelirrosa, quien hizo sellos de manos y se transformó en Mizuki por unos segundos, para luego volver a la normalidad. Muy bien, el traje de chiknin que lleva Mizuki es de un tono de verde más oscuro, pero está muy bien, ahora el Jutsu de clones, dijo Iruka. Bien. Respondió Sakura, quien hizo sellos de manos. Dos clones aparecieron luego junto a la pelirrosa. Excelente, son casi iguales a ti, pero el de la derecha tiene unos ojos un poco más oscuros que los tuyos, dijo Iruka, mientras los dos clones se desvanecían. Sakura, tu nota en el examen escrito es de 10, en la prueba de Shuriken Jutsu de 5, en la de Taijutsu de 4, y en la de Ninjutsu de 9, tu nota final es un 7, felicitaciones, dijo Iruka mientras la pelirrosa sonreía. La pelirrosa fue a su asiento y pasó frente a Hino. Parece que te gané, cerda, dijo Sakura sonriente. Cállate, respondió Hino, mientras la sonriente Sakura fue a sentarse. Shino Aburame, te toca, dijo Iruka. El Aburame en silencio se levantó y pasó al frente. Bien, es tu turno, empieza con el Jutsu de sustitución, dijo Iruka recibiendo un asentimiento de Shino como respuesta, el Aburame hizo sellos de manos y se sustituyó por la silla de Iruka dos veces, volviendo al lugar original. Nada mal, de hecho, casi perfecto, has quedado unos 3 centímetros más cerca mío que al principio, pero está excelente, ahora, el Jutsu de transformación, dijo Iruka. Shino hizo sellos de manos y se transformó en Mizuki. Excelente, Mizuki es un poco más delgado, pero excelente, ahora los clones, dijo Iruka. El Aburame hizo sellos de manos, y dos clones aparecieron junto a él. Los clones son algo defectuosos, el de la derecha es más gordo y pequeño que tú, y el de la derecha tiene el pelo bastante más oscuro y la ropa de un pelo de mucho más claro, aunque ese Jutsu a ti no te servirá de mucho, siendo un Aburame harás clones de insectos, dijo Iruka. Bien Shino, tu nota en el examen escrito fue de 7, en la prueba de Shuriken Jutsu de 6, en la prueba de Taijutsu de 6 y en Ninjutsu de 7, tu promedio es de 6,5, por lo que tu nota será un 7, felicidades, apruebas. Dijo Iruka. Gracias, respondió secamente Shino para luego volver a su asiento. Y mata Ikaga, es tu turno, dijo Iruka. La Ikaga se levantó tímidamente y pasó al frente. Bien, primero el Jutsu de sustitución, dijo Iruka. Sí, dijo la Ikaga tartamudeando para luego hacer sellos de manos y sustituirse dos veces con la silla de Iruka volviendo a su lugar original. Has quedado unos centímetros más a la izquierda, pero no está mal, ahora, el Jutsu de transformación, dijo Iruka. Sí. Respondió Inata, mientras hacía sellos de manos y transformarse en Mizuki. Mizuki es más alto que tu transformada y también tiene los ojos más oscuros, pero no está mal, bueno, ahora los clones, dijo Iruka. Bien, contestó la Ikaga mientras hacía sellos de manos y dos clones aparecían junto a ella. Tus clones están bastante bien, aunque el de la derecha tiene los ojos aún más grandes que tú, pero no está mal, dijo Iruka, recibiendo un asentimiento de la niña como respuesta mientras ambos clones se desvanecían. Bien, tu nota en el examen escrito fue de siete, la de Shuriken Jutsu fue de siete también, tienes un siete en Taijutsu y un siete en Ninjutsu, tu promedio y nota son de siete, felicidades. Dijo Iruka. Gracias Iruka Sensei, dijo la niña tartamudeando, para luego volver a su lugar. Junji Akimichi, tu turno, dijo Iruka, el Akimichi se levantó y pasó al frente de la clase. Bueno, empieza con el Jutsu de sustitución, dijo Iruka. Sí Iruka Sensei. Contestó Junji, el cual luego hizo dos veces el Jutsu de sustitución volviendo a su lugar original. Nada mal, has quedado algo más adelante de lo que estabas en un comienzo, pero no está nada mal, ahora, la transformación, dijo Iruka. El Akimichi hizo sellos de manos y se transformó en Mizuki. Mizuki es algo más delgado y pequeño, pero está muy bien, ahora, los clones, dijo Iruka. Sí. Dijo el Akimichi mientras hacía sellos de manos y dos clones aparecían junto a él. Ambos clones son más delgados de lo que tú eres, pero están muy bien, dijo Iruka, mientras los dos clones se desvanecían. Junji, tu nota en el examen escrito fue de dos, tu nota en la prueba de Shuriken Jutsu de seis, un ocho en Taijutsu y siete en Ninjutsu, tu promedio da cinco coma setenta y cinco y tu nota final es un seis, felicidades, también estás graduado. Dijo Iruka mientras sonreía. Sí. Gritó con felicidad Junji, para luego irse a sentar. Shikamaru Nara, tu turno, dijo Iruka. Problemático, dijo Shikamaru mientras se levantaba y pasaba al frente. Bien, ya sabes, empieza con el de sustitución, dijo Iruka. Como sea, respondió Shikamaru para luego hacer sellos de manos y sustituirse dos veces con la silla de Iruka y volver a su lugar. Parece que no te has esforzado suficiente, has quedado unos cuantos centímetros más atrás, sé que puedes hacerlo mejor, pero no está mal, ahora el Jutsu de transformación, dijo Iruka, mientras el Nara hacía sellos de manos y se transformaba en Mizuki. Tampoco parece que te hayas esforzado tanto, Mizuki es más alto, algo más gordito y tiene el pelo más claro, pero no está mal, ahora debes hacer dos clones, adelante, dijo Iruka, mientras Shikamaru hacía sellos de manos y un clon aparecía junto a él. El clon está muy bien, pero, ¿y dónde está el otro? Son dos clones, dijo Iruka. Uno es suficiente para tener la mitad de la nota y aprobar, dijo Shikamaru con pereza. Eres realmente vago, pero bueno, tu nota en el examen escrito es un 5, solo respondiste la mitad de la pregunta, en Shurikenjutsu es un 5, en Taijutsu también es un 5 y en Ninjutsu también, tu nota final es de 5, así que también estás graduado, dijo Iruka. Como sea, respondió Shikamaru mientras iba a sentarse. Bien, Kiba Inuzuka, tu turno, dijo Iruka mientras el Inuzuka con Akamaru en su cabeza pasaba al frente. Sé lo que debo hacer Iruka-sensei, dijo Kiba antes de que Iruka dijera algo. Bien, hazlo, dijo Iruka. Kiba hizo sellos de manos y realizó dos veces el Jutsu de transformación, volviendo a su lugar original. Has quedado un poco más a la derecha que al principio, pero te ha salido muy bien, ahora has el Jutsu de transformación, dijo Iruka. Bien, será fácil, dijo Kiba mientras hacía sellos de manos y se transformaba en Mizuki. Nada mal, Mizuki tiene un pantalón de un color más oscuro, pero no está mal, ahora lo último, los clones, dijo Iruka. Bien, respondió Kiba haciendo sellos de manos, dos clones aparecieron junto a él. Nada mal, el de la derecha tiene el pelo algo más largo que tú, pero sacando eso está muy bien, dijo Iruka, mientras Kiba desvanecía los clones. Entonces, ¿aprobé? Cuestionó Kiba. Tu nota en el examen escrito fue un 3, fue un 7 en Shuriken Jutsu, 8 en Taijutsu y 7 en Ninjutsu, tu promedio da 6, 25 y tu nota final es de 6, felicitaciones, estás graduado. Dijo Iruka. Ja, sabía que iba a aprobar, dijo con soberbia Kiba mientras iba a sentarse. Bien, ahora Sasuke Uchiha, es tu turno, dijo Iruka mientras Sasuke se levantaba y pasaba al frente. Vamos Sasuke. Gritó Sakura. Muestra que eres el mejor. Gritó Ino también. Las demás niñas también empezaron a gritar y halagar a Sasuke. Bien, empieza con el Jutsu de sustitución, dijo Iruka. Sasuke realizó sellos de manos e hizo el Jutsu de sustitución dos veces, volviendo a su lugar original. Perfecto, estás exactamente en el mismo lugar que al principio, bien, ahora el Jutsu de transformación, dijo Iruka. Sasuke realizó los sellos correspondientes y se transformó en Mizuki. Excelente, eres igual a Mizuki, dijo Iruka, mientras Sasuke volvía a la normalidad. Ahora, dos clones, dijo Iruka. Sasuke hizo sellos de manos y realizó dos clones. Son iguales a ti, excelente Sasuke, dijo Iruka, mientras Sasuke desvanecía los clones. ¿Y? Cuestionó Sasuke queriendo saber su nota. Tu nota es de 8 en el examen escrito, 9 en las pruebas de Taijutsu y Shurikenjutsu, y un 10 en Ninjutsu. Tu nota final es de 9. 9, felicidades, estás graduado y de sobra, dijo Iruka, mientras Sasuke esbozaba una leve sonrisa y las niñas lo halagaban. Bien, ahora la última, Katsumi Uzumaki, dijo Iruka, mientras Katsumi se levantaba y pasaba al frente. Empieza con el Jutsu de sustitución, mucha suerte, todo el examen dependerá de esto, dijo Iruka. Bien. Contestó Katsumi quien hizo sellos de manos y se sustituyó dos veces, volviendo a donde estaba al principio. Nada mal, has quedado algo más atrás que al principio, pero no empiezas mal, dijo Iruka. Gracias Iruka-sensei, dijo Katsumi sonriendo. Bueno, ahora el Jutsu de transformación, dijo Iruka. Bien. Contestó Katsumi mientras hacía sellos de manos y se transformaba en Mizuki. Nada mal, Mizuki es más delgado y más alto, además de tener una ropa de un perro de más oscuro, pero no está mal, dijo Iruka. Gracias de nuevo, Iruka-sensei, dijo la niña sonriendo. Ahora, los clones, dijo Iruka, mientras Katsumi tragó saliva. Los clones son los que más me cuestan, pero tengo que lograrlo, yo soy la gran Katsumi Uzumaki, y si no paso este examen, jamás seré este examen, yo puedo hacerlo, date vayo, pensó la niña, para luego hacer sellos de manos, dos clones sin ningún tipo de vida, completamente blancos aparecieron tirados en el suelo, mientras Katsumi tragaba saliva y los niños estallaban en risas. Ja 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 ja, es impresionante, y esta niña dice que será Okage, dijo Kiba. Lamentable, dijo Shikamaru. Realmente es triste, dijo Jumji. Horrible, horrible. Dijo Iruka molesto. Pero el resto del examen me ayudará a graduarme, ¿cierto? Dijo Katsumi. Tu nota del examen escrito es de cero, la de Shuriken Jutsu y Taijutsu es de cinco, y la de Ninjutsu es de cuatro, tu promedio da 3,5, repruebas el examen, dijo Iruka, mientras Katsumi bajaba la cabeza. El día de la graduación en la academia había terminado, la mayoría de niños celebraba con sus padres el haberse graduado y poder convertirse en ninjas, unos pocos estudiantes eran regañados por fallar en el examen, y, Katsumi se encontraba sola, sentada en un columpio mientras unas pocas lágrimas caían de sus ojos. Algunos padres sabiendo quién era se acercaban a consolarla, pero sus consuelos no eran suficiente para Katsumi. Luego de varios minutos, la rubia decidió abandonar la academia y caminar hacia su casa, mientras estaba cabizbaja. Katsumi, una voz sonó detrás de la rubia haciendo que esta voltee, viendo a Iruzen detrás de ella. Viejo, dijo Katsumi aún con un tono triste. He oído lo que te ha pasado, lo lamento, dijo Iruzen, mientras Katsumi miraba al suelo. No estés triste, te llevaré a comer a Ichiraku, dijo Iruzen. Como sea, respondió Katsumi desinteresada. Tanto el anciano como la niña fueron hasta Ichiraku, y se pusieron a comer. Gracias por traerme, viejo, dijo Katsumi. Sentí que lo necesitabas, sea como sea, de nada, dijo Iruzen. No te sientas tan mal por lo de la academia, es algo normal, dijo Iruzen. Se supone que yo seré la próxima Okage, ¿cómo seré Okage si no puedo responder ni una pregunta de un examen escrito ni hacer un clon decente? Dijo Katsumi. Con esfuerzo, contestó Iruzen, mientras Katsumi lo miraba expectante. Debes esforzarte más y más para ser cada día mejor, con el tiempo, te superarás cada vez más y más, también superarás a todos los ninjas de la aldea, incluyendo a los que se han graduado este año, tenlo por seguro, dijo Iruzen mientras sonreía. Ni siquiera pude pasar el examen de graduación, ni siquiera puedo hacer un clon, no llegaré a ser Okage ni esforzándome. Hay grandes ninjas que han fracasado igual que tú en el examen de graduación, dijo Iruzen llamando la atención de la niña. ¿Grandes ninjas fallando en el examen? Preguntó Katsumi. Sí, el propio Iruka en su momento falló el examen, dijo Iruzen. ¿Qué? Dijo Katsumi muy sorprendida. Así es, en su momento Iruka perdió ese examen, pero se esforzó por llegar a ser un ninja, y lo logró, tú puedes hacer lo mismo, dijo Iruzen mientras sonreía, esto hizo que Katsumi sonriera de vuelta mirando a Iruzen. Realmente perder el examen no es algo tan grave, puedes volver a intentarlo el año que viene, y poder pasarlo con esfuerzo y dedicación, dijo Iruzen. Eso haré, volveré a intentarlo y lo lograré y luego seré una gran kunoichi y una mejor okage, date vayó. Dijo Katsumi con una sonrisa, sonrisa que Iruzen devolvió. Gracias por motivarme, viejo, dijo Katsumi algo más seria. Es un honor motivar a la que algún día será la okage, dijo Iruzen sonriendo. Así es, seré okage, date vayó. Dijo Katsumi con una sonrisa. La niña y el anciano continuaron comiendo, y luego de terminar, separaron sus caminos, Iruzen se dirigió a la mansión de docaje para continuar con el papeleo, mientras Katsumi iba a su casa, si bien la conversación con Iruzen había hecho que la niña se sintiera un poco mejor, aún la tristeza no cesaba, Katsumi luego de una hora se encontraba sentado sobre el techo de su casa. Katsumi. Dijo alguien consiguiendo que la rubia volteara a mirarlo, Mizuki en un shunshin apareció junto a la niña. Mizuki sensei, dijo Katsumi mirando al chiknin. Sé que debes estar triste por lo de la academia, intenté convencer a Iruka de que no fuera tan duro y te aprobará, pero no lo logré. Iruka sensei siempre ha sido muy exigente conmigo, dijo la niña molesta. No te enojes con él, Iruka es estricto porque quiere lo mejor para ti y para todos sus estudiantes, él realmente quiere que cumplas tus sueños, pero ahora no estás preparada, dijo Mizuki. Lo sé, sé que no estoy preparada, pero es realmente frustrante, dijo Katsumi, mientras su voz se quebraba. No llores, veo que realmente quieres ser un ninja, dime, ¿crees que lo de hoy fue un accidente? Cuestionó Mizuki. ¿Accidente? Preguntó Katsumi. Sí, ¿crees que fue un accidente y que realmente estás preparada para ser un ninja? Dijo Mizuki. Creo que si tuviera una segunda oportunidad podría demostrar mejor de lo que soy capaz, respondió Katsumi. No debería decirte esto, pero hay otra forma de convertirse en ninja, dijo Mizuki. ¿Qué? Preguntó Katsumi sorprendida. Así es, este método es secreto y solo se usa en contados casos especiales, pero está ahí, dijo Mizuki. ¿Cuál es ese método, Mizuki-sensei? Cuestionó la niña. Debes infiltrarte en la mansión ocaje y robar el pergamino secreto con jutsus que está dentro, debes ir al bosque más al norte de la aldea, donde te esperaré, cuando nos encontremos, tendrás media hora para aprender un jutsu del pergamino, y si lo consigues, serás una genin, dijo Mizuki, mientras sacaba una hoja de sus bolsillos y se la daba a Katsumi. Esos son los horarios y patrones de movimiento de los ambus que custodian la mansión ocaje, ve después a las 7, 30, a esa hora empezará este examen, dijo Mizuki, mientras Katsumi miraba con sus ojos brillosos y una sonrisa en su rostro. Muchas gracias por esta oportunidad Mizuki-sensei, no la desperdiciaré. Dijo Katsumi. Confío en ti, por cierto, no le digas nada a nadie, menos a Iruka, no estará de acuerdo con que tú emplees este método, dijo Mizuki. Está bien Mizuki-sensei, no le diré nada a nadie, respondió Katsumi. Bien, debo irme, nos vemos luego en el bosque, dijo Mizuki. Nos vemos Mizuki-sensei, respondió la niña. Acto seguido, Mizuki desapareció en un shunshin dejando sola a Katsumi. Las horas pasaron en Konoha, ya eran las 7, 30 de la noche, Hiruzen caminaba por la aldea rumbo al complejo Sarutobi, ya que su trabajo había finalizado media hora antes, la mayoría de civiles también iban rumbo a sus casas tras su jornada laboral, la mansión Okage era custodiada por decenas de ambos que estaban localizados en distintos puntos del lugar, los guardias se movían constantemente para hacer más dinámica la vigilancia y no estar estáticos toda la noche, a unos metros de la mansión Okage, Katsumi cubierta por la sombra de un árbol que impedía que fuera vista por los ambos. Bien, el ambu que custodia la ventana al norte en 3 minutos moverá unos 10 metros a la derecha para ver si en esa zona hay un potencial intruso y estará ahí por un minuto según el papel de Mizuki-sensei, debo meterme por la ventana en ese minuto, pensó Katsumi que tenía su vista clavada en el ambu. Luego de los 3 minutos, el ambu se movió 10 metros a la derecha, dejando el camino libre a Katsumi, la rubia se acercó lo más rápido posible y lentamente se metió por una ventana, sin ser detectada por el ambu. Bien, primer paso conseguido, estoy dentro, pensó Katsumi para luego ver el papel que Mizuki le dio. Fuera de la puerta hay otro ambu, tengo que burlarlo alejándola de la puerta, creo que solo hay una forma, pensó Katsumi, para luego dar un fuerte golpe en la pared. El ambu fuera rápidamente abrió la puerta y entró a la habitación, pero no vio nada, Katsumi estaba escondida detrás de una caja de la habitación aprovechando la oscuridad de la misma. El ambu al no ver nada sale de la habitación por la ventana y mira al ambu fuera, quien acababa de retornar a su puesto. ¿Has escuchado ese ruido? Cuestionó el ambu de dentro. No, no estaba en mi puesto, acabo de volver, respondió el otro ambu. Quizás te escuché a ti caminar y me confundí, dijo el ambu de dentro. Seguramente, respondió el otro ambu. El ambu que cuidaba dentro de la mansión entra nuevamente y retoma su puesto, pero era tarde, Katsumi había atravesado esa puerta al quedar descuidada y estaba en un pasillo algo lejos. Un ambu vendrá para aquí en pocos segundos, debo hacer un jutsu de transformación, transformarme en uno de ellos y avanzar, pensó Katsumi, para luego hacer sellos de manos, una nube de humo cubrió a Katsumi, quien se transformó en un ambu, Katsumi transformada empezó a caminar por la mansión siguiendo los patrones de los otros ambus para disimular, luego de cinco minutos caminando, la niña transformada llegó frente a una habitación y dejó de caminar. Según el mapa el pergamino está ahí dentro, debo tomarlo e irme, pensó Katsumi, para abrir la puerta y entrar silenciosamente, la niña rápidamente tomó el pergamino de la habitación y salió rápida y discretamente. Bien, debo irme, pensó Katsumi, mientras caminaba lentamente por el lugar. Luego de dos minutos, Katsumi llegó frente a una ventana. Según el papel el ambu fuera debe estar algo lejos ahora, es momento de salir, pensó la rubia mientras salía por la ventana y rápidamente se alejaba corriendo de la mansión Okage, con el pergamino en su espalda, a lo lejos, Mizuki miraba la situación con una sonrisa macabra. Hiruzen continuaba caminando hacia el complejo Sarutobi, hasta que en un momento, Mizuki apareció junto a él en un shunshin. Okage-sama. Dijo el chiknin alterado. ¿Qué ocurre, Mizuki? Cuestionó el Okage. Es Katsumi. Dijo Mizuki. ¿Qué? ¿Katsumi? Preguntó Hiruzen. Sí, la he visto con el pergamino secreto de los Okages, usted se lo ha dado. Cuestionó Mizuki. No, no se lo he dado, ¿estás seguro de lo que dices, Mizuki? Preguntó Hiruzen. Sí, la he visto, Katsumi se ha robado el pergamino. Dijo Mizuki. Bien, avísale a algunos chikmins, yo iré a llamar a varios angus, dijo Hiruzen. Bien. Dijo Mizuki, quien desapareció en un borrón de velocidad. Hiruzen se encontraba en su casa leyendo un libro de historia ninja mientras estaba recostado en su cama, hasta que en un momento, alguien toca su ventana, Hiruzen mira y ve a Mizuki en ella. ¿Mizuki? Cuestionó Hiruzen. Debes venir, Katsumi ha robado el pergamino de los Okages. Dijo Mizuki. ¿Qué? Dijo Hiruzen. La he visto irse con el pergamino, ya le he avisado al Okage, vamos. Dijo Mizuki. Bien, vamos. Dijo Iruka. Varios minutos pasaron, en el techo de la mansión Okage, varios chikmins y ambos estaban en el lugar frente a Hiruzen, entre ellos, Iruka y Mizuki. Como varios saben, Katsumi ha robado el pergamino secreto de los Okages, dijo Hiruzen. ¿Qué? Dijo un chikmins. Ella es solo una niña, ¿cómo? Dijo otro ambu. No lo sabemos, Mizuki ha dicho que la vio irse con el pergamino, los ambos de dentro han comprobado que el pergamino no está en la mansión, sospecho que alguien la debe haber ayudado y le debe haber dicho cómo ingresar, es imposible que una niña se meta en la mansión sin ser detectada por sí misma, alguien tiene que encontrarla, la misión que tienen es traer a Katsumi con el pergamino aquí, ya después yo hablaré con ella, como sea, dispersense, dijo Hiruzen, mientras los chikmins y ambos se desvanecían en borrones de velocidad. En el bosque varios minutos después, Katsumi se encontraba caminando por el bosque con el pergamino en su espalda, hasta que en un momento, deja de caminar y deja el pergamino en el suelo, mientras se sentaba. Ya estoy muy cansada, Mizuki sensei debe estar por venir, pensó la rubia. Katsumi. La rubia volteó tras el grito, viendo a quien la llamaba, Iruka. El chikmins saltó rápidamente junto a ella. Veo que me atrapó Iruka sensei, es bastante rápido, no tuve el tiempo suficiente para aprender un jutsu del pergamino y poder graduarme, dijo Katsumi. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó Iruka. ¿Eso, si aprendo un jutsu del pergamino podré graduarme, no es así? Dijo Katsumi. No, eso no es así, te han engañado, dijo Iruka. ¿Qué? Preguntó Katsumi con algo de desilusión. ¿Te han manipulado para que robes el pergamino, la persona que te ha dicho eso quiere robar el pergamino, este pergamino no tiene nada que ver con la graduación, dijo Iruka. No, no es posible, dijo Katsumi notoriamente triste. ¿Quién te lo ha dicho? Cuestionó Iruka. Antes de que Katsumi respondiera, Iruka empujó a Katsumi hacia el suelo, varios senbons fueron desde un árbol y se clavaron en el cuerpo de Iruka, y gracias a el chikmin, Katsumi no fue golpeada. Así que eres tú, debí haberlo sabido, dijo Iruka mirando al árbol, árbol sobre el que estaba Mizuki, quien tenía dos Fumashuriken en su espalda. Veo que has encontrado nuestro escondite, dijo Mizuki, quien luego miró a Katsumi, que se estaba levantando. Dame el pergamino, Katsumi, dijo Mizuki. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuestionó Katsumi confundida. No lo hagas, no dejes que Mizuki tome el pergamino, ese pergamino contiene kinjutsus que pueden poner en peligro a Konoha, él te utilizó para obtener el pergamino y usar su poder a su gusto, dijo Iruka. Que no te engañe, esto es solo parte de la prueba, Iruka quiere asustarte para que no te gradúes tan fácilmente, dijo Mizuki. La niña continuó bastante confundida, mientras Mizuki tomó el Fumashuriken. Katsumi, no se lo des, dijo Iruka. ¿Sabes algo? Te contaré la verdad, dijo Mizuki mirando a Katsumi. ¿La verdad? Preguntó Katsumi. Ni se te ocurra Mizuki, no lo hagas. Dijo Iruka. Todos lo saben en la aldea y te lo ocultan, Iruka haría lo que fuera para callarme, dijo Mizuki sonriendo. No lo hagas, es un secreto rango ese, dijo Iruka. El decreto se hizo hace 13 años, el día que naciste, nadie puede decirte la verdad, dentro de ti hay un poder sobrenatural, tú tienes el chakra del Kikui, dijo Mizuki, dejando sorprendida a Mizuki. Ya para Mizuki. Gritó Iruka. ¿Qué? Dijo Katsumi notoriamente impresionada. Tú tienes el chakra del zorro que hace años mató a muchísimas personas, incluidos los padres de Iruka, y que también destruyó la aldea, por eso la gente siempre reacciona de alguna manera cuando te acercas, algunos te admiran y te saludan, otros te temen y se alejan de ti, otros en silencio te detestan, aunque eso no es todo, aún hay más, dijo Mizuki. Cállate Mizuki, no le digas más. Dijo Iruka. Tú tienes un hermano, en tu hermano, está sellado el alma del Kikui, él recibió el desprecio de todos los aldeanos que hay en la aldea, él desapareció hace años, dijo Mizuki, mientras Katsumi miraba perpleja. Un hermano. Preguntó Katsumi sin asimilar la situación. Así es, pero no importa, de todas formas lo importante es el pergamino, y si no me lo vas a dar, yo te lo quitaré por las malas. Dijo Mizuki lanzando el Fuma Shuriken contra Katsumi, la rubia quedó completamente paralizada. La rubia cerró sus ojos instintivamente esperando ser golpeado, luego de unos segundos, la rubia abrió sus ojos, viendo a Iruka cubriéndola y con el Fuma Shuriken clavado en la espalda del chiknin castaño. Y, Iruka Sensei, dijo Katsumi, mientras el chiknin escupió sangre. Eres patético Iruka, en serio le salvas la vida. El Kikui asesinó a tus padres, no seas ridículo. Dijo Mizuki. Ella no es el Kikui, respondió Iruka hablando con dificultad. Katsumi rápidamente comienza a correr alejándose del lugar. Ja, no vas a conseguir salvarla, no seas ridículo, dijo Mizuki. Iruka se levantó con dificultad y tomó el Fuma Shuriken clavado en su espalda, y lo lanzó contra Mizuki, el peliblanco hábilmente lo esquiva. Mírate, jamás me ganarás en esas condiciones. Dijo Mizuki, Iruka escupió sangre y cayó de rodillas al suelo. ¿Sabes? En el fondo esperaba esto, dijo Mizuki. ¿Qué? Preguntó Iruka. Desde siempre te he odiado, Iruka, dijo el peliblanco, dejando sorprendido a Iruka. Siempre tuviste más atención, el niño huérfano que era el payaso de la clase siempre recibió más atención, todos siempre te atendían más que a mí, hasta el ocaje, por eso avisé que Katsumi había robado el pergamino, esperaba que tú nos encontrarás y de esa manera poder cobrarla, como sea, dejaré que te mueras solo, dijo Mizuki, para luego desaparecer en un borrón de velocidad. Varios minutos después en el bosque, Katsumi avanzaba con el pergamino en el bosque. Katsumi. Escuchó la rubia volteando, y viendo a Iruka, el chiknin saltó sobre ella, pero Katsumi de un empujón con el brazo lo tiró al suelo y saltó frente a él. ¿Cómo supiste que no era Iruka? Dijo el que parecía Iruka, hasta que lo cubrió una nube de humo revelando que era Mizuki transformado. Porque yo soy Iruka, dijo la que parecía Katsumi, hasta que una nube de humo la cubrió y mostró que realmente era Iruka transformado. Eres muy molesto, ¿por qué no te rindes? Preguntó Mizuki. No te dejaré tener el pergamino, tendrás que matarme si lo quieres, dijo Iruka. Katsumi se encontraba a unos metros escondida detrás de un árbol leyendo el pergamino abierto. No me rendiré, Katsumi es una de mis estudiantes y la protegeré aunque me cueste la vida, además, ella algún día será la Okage, dijo Iruka mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro.